Sonido bestial. Aquí hay un colombiano que imite el sonido bestial. ¿Usted no ha visto? ¿A quién? Ay, Mr. Black cuando se sube a la tarima. Uy, qué sonido tan bestial. Bueno, breve. Aida Victoria Merlano. ¿Qué pasó? Pues, y esto no es solo para ella, para todos. Muchachos, cuando vayan a... Están muy enamorados, yo los entiendo. El amor. Se quiere demostrar que ama a esta nueva pareja y todo. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Es verdad. Entonces, ojo con los tatuajes. Esto también va para Anuel. Va para el exesposo de Melina, que se me escapa el nombre. Ay, sí. Mateo. Mateo. Mateo Carvajal. Y además, la cara, viejo. Te tatuaste la cara. No. ¿Por qué? Se van a arrepentir y se van a tener que borrar los tatuajes. Sí, eso obvio. Entonces, el exnovio de esta chica que se llama Lumar Alonso. Sí, sí, sí. Ah, el venezolano, sí. Le hizo tatuar la seta del zorro. Uy, no, pero qué fetiche también. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Ella tiene la seta del zorro en el brazo y ya, ella el primer día dijo no. Uy, qué maravilla. No, si yo termino con él, yo soy una persona con cinderes y si no me importa porque puedo progresar. No, nada. O sea, hoy ella misma está diciendo, me voy a borrar esta vaina, no quiero tener esa seta. Entonces, niñas, niños, yo sé que están muy enamorados, pero eso no es un indicativo de una prueba de amor. Oye, entonces de Tropicana, usted puede tatuar lo que quiera, pero no algo que le haga recordar a su expareja. Porque como hay da victoria, se va a arrepentir, querido. Ay, Dios mío, sí. Oiga, Luchito, es que uno en el momento del enamoramiento, uno cree que las cosas van a durar para siempre y efectivamente uno quisiera que durara para siempre y para eso uno se mete con alguien, pero de pronto no. No se tatuere, además usted cómo no se le va a notar si dice Adriana. Ay, no, ay, no. A mí una novia que tuve era más interesada, y yo estaba pero enamorado. Usted ha hecho uno enamorado a unos barrios lejos, por allá, y fue a visitarla y todo. Y cómo era tan interesada, me hizo tatuar un billete de cien mil. Ay, no. En el cosito mío, madre. Un billete de cien mil en el cosito. Uy, eso debe doler mucho. Sí, ¿sabes que para qué quería eso? ¿Para qué? Para ver crecer el dinero. ¡No amaneció Bogotá! La única borra. Se iba a quedar con la alba.